Transportadores de Medellín le pidieron a la nueva administración la ejecución de obras para facilitar la movilidad en la ciudad. Aseguraron que la alta semaforización y lo antiguo de las vías congestionan a la capital antioqueña. La petición de los conductores, tanto de vehículos de servicio público como de particulares en Medellín, a la nueva administración municipal es una sola. Ampliar calles, no sacar más andenes, no anchar los andenes, porque es que la ciudad está estrecha por eso. Toda la ciudad está congestionada, toda la ciudad necesita mirar donde se puede, donde necesita puentes, hasta puentes encima de los puentes. Y nuevas vías, ampliaciones de calles y grandes obras de infraestructura para la movilidad, como el puente de la 98 que unirá a las comunas 4 y 5 en el norte de la ciudad, será la prioridad durante este gobierno, según el secretario de Obras Públicas de Medellín, Diego Gallo. El tema de la movilidad, el tema de la ampliación de vías, el de transversal de montañas y de algunas otras vías que más adelante vamos a estar anunciando para mejorar la movilidad de nuestro municipio en Medellín. Pero también se buscará, mediante la Alianza Medellín-Antioquia-AMA, sacar adelante los megaproyectos viales que comprometen al departamento y al municipio. Terminar todas las obras que están iniciadas y dejarlas funcionando. Esto garantiza un proceso, digamos, de desarrollo para la ciudad de Medellín. El secretario explicó que la obra de movilidad bandera de este gobierno será el parque vial del río Medellín. Una vía en muy mal estado afecta al menos 15 veredas y un corregimiento de Támesis. Las comunidades de la zona exigieron la intervención del gobierno departamental. Esta carretera comunica a Támesis con 15 veredas, el corregimiento de San Pablo y el municipio de Valparaíso y con más de 5 puntos críticos en 13 kilómetros, está al borde de dejar incomunicados a más de 5.000 campesinos. La mitad del pueblo es quedada sin agricultura, sin ganado que se mueve por acá, cacao, plátano. Para proteger la vida de los pasajeros se decretó la prohibición del paso de vehículos pesados, lo que genera incomodidades a quienes la transitan. Habrá el transporte y todo eso, la gente se tiene que transportar a un lugar a otro para llegar al pueblo o a tal parte. Y es que si continúan las lluvias el colapso es inminente. Estamos realizando una visita para mirar algunos puntos críticos que ya estamos reportando el día de hoy a la Secretaría de Infraestructura Física del departamento. Sobre esta vía se encuentra el relleno sanitario del municipio, quien ya estuvo aislado por pérdida de banca en la carretera. Desde Támesis, Jaime Alberto Henao. En Teleantioquia Noticias, la región se siente. Por su parte, en Don Matías, la comunidad denunció la lentitud en la ejecución de obras de la planta de aguas residuales. El proyecto es esperado desde hace varios meses. Ya se terminó la primera etapa de la planta de aguas residuales del corregimiento de Vaya Vista en Don Matías. El beneficio es no contaminación de los predios, no contaminación recoger aguas lluvias. Aunque este proyecto es pionero en Antioquia, según algunos habitantes, ya presenta algunas falencias. Únicamente el problema es el olor que nos quedó aquí, pues nos mantiene siempre preocupados con ese, a todo el mundo que pasa por aquí les fastidia, pues todo el mundo se da cuenta. Según Paula Pemberti, secretaria de Servicios Públicos, hasta el momento en esta planta de tratamiento no se ha presentado ninguna dificultad. No hay ninguna inundación de vivienda, ni más los olores, porque el sistema de tratamiento de aguas residuales solamente llega a 80 viviendas, de las cuales de las 80 viviendas no hay ninguna en este momento que se inunda. Este proyecto tuvo un costo de 654 millones de pesos, financiados por Cora Antioquia y la Administración Municipal de Don Matías. De este proyecto de aguas residuales están pendientes otras dos etapas. Desde el corregimiento de Vaya Vista, municipio de Don Matías, informó John Freddy Cipúlveda. En Teleantioquia Noticias, la región se siente. Atracos e inseguridad fueron denunciados por habitantes del sector Los Colores de Medellín. En Teleantioquia Noticias, escuchamos a la comunidad. Aunque este sector del barrio Los Colores de Medellín aparenta ser tranquilo, algunos habitantes denuncian que desde hace algunos meses allí es crítica la situación de seguridad. Pésimamente mala, porque todos los días se presentan robos, atracos, saquean casas, apartamentos y mucho fleteo por ahí también. Además de ellos, varias personas de la comunidad afirman que temen denunciar, puesto que los delincuentes no solo intimidan a sus víctimas con armas de fuego, sino que también en muchas ocasiones las golpean. Quienes se atreven a hablar dicen que aunque las autoridades hacen presencia en la zona, muchas veces esto parece no ser suficiente. Sí pasan constantemente, pero el ladrón va adelante un paso, yo creo. Ellos pasan como que pasan continuamente, pero como que no dan cuando es el momento de los atracos y esto. Por su parte, las autoridades indicaron que ya están al tanto de esta situación y frente a esto se tomarán medidas de seguridad. La inauguración del Hospital Infantil Consejo de Medellín traerá una sorpresa adicional para la ciudadanía. Los alrededores de la obra podrán ser utilizados para la construcción de un parque. En los predios del nuevo Hospital Infantil Consejo de Medellín, Metro Salud habilitará un parque público para la comunidad de la Comuna 4 Aranjuez, confirmó el concejal Jefferson Miranda. Lo dejará como espacio abierto porque iba a estar privado solo para el hospital y lo que va a hacer es un gran parque en esta zona que tiene tanto déficit de espacio público. Entonces, beneficios en salud, en espacio público, pero además esto se convierte en una centralidad de la Comuna 4. Los ciudadanos celebraron la decisión de abrir este espacio porque, según ellos, en el sector no hay espacio público para el disfrute. Buena idea, porque de pronto uno va a hacer alguna visita, uno ahí se puede entretener, mientras tanto demora tener el tiempo. El parque y el hospital se pondrán en funcionamiento en septiembre de este año. Tenemos un hospital de 110 camas, con quirófanos pediátricos, con unidades de cuidados intensivos, con todas las condiciones, para atender de la mejor manera a los niños y niñas de la ciudad, pero sobre todo a los del CISBEN 1, 2 y 3, que son nuestra razón de ser. Es una infraestructura que a los niños y niñas de la ciudad le van a beneficiar en su calidad de vida. ¿Por qué? Porque es una infraestructura moderna. Según el concejal Miranda, el parque del Hospital Infantil Consejo de Medellín tendrá 600 metros cuadrados de espacio público. La Comuna 17 sería realidad en Medellín este año. La nueva división administrativa congregaría a comunidades del occidente de la capital antioqueña. Según Jorge Mejía Martínez, secretario de Desarrollo Social de Medellín, la creación de la Comuna 17 Nuevo Occidente, ubicada en la actual ciudadela entre la Comuna 7 Robledo y el corregimiento de San Cristóbal, es una urgencia. Por eso, la meta es tenerla lista este año. El tema rural es fundamental, integrar y resolver las diferencias que existen entre lo urbano y lo rural en la ciudad, entre el centro y los corregimientos. Es un reto impostergable apoyar muy decididamente el trabajo, la vivienda, la educación. En esa medida, la idea es que esta zona del occidente de la ciudad, la de mayor crecimiento poblacional y físico, tenga jurisdicción y junta administradora local para asegurarse su propio plan de desarrollo local y un presupuesto participativo particular. Todo lo que tiene que ver con construir capital social es el principal reto que tenemos en la administración de Aníbal Gaviria. La futura Comuna 17 Nuevo Occidente Medellín ya cuenta con infraestructura educativa de seguridad, de transporte y de salud de calidad para atender a las cerca de 22 mil personas que habitan allí. La Alcaldía de Bello se comprometió con el pago de salarios atrasados a profesores del municipio. La localidad espera estar al día para evitar tropiezos en el inicio de la temporada escolar. El alcalde de Bello anunció que la próxima semana se pondrán al día con los pagos correspondientes al mes de diciembre que aún se les adeuda a los docentes de colegios públicos de este municipio. Según el burgo maestre, también están pendientes los pagos a funcionarios públicos y a algunos contratistas. Hoy no se ha pagado el mes de los salarios a los docentes en el municipio de Bello. Tenemos serias dificultades en el pago, en la nómina tampoco de los empleados públicos. Carlos Muñoz asegura que el municipio tiene varios rubros en rojo, por lo que en gran parte de este año será necesario ajustar las finanzas y mantener la austeridad. Hoy tenemos un déficit que supera los 60 mil millones de pesos, un debido cobrar que supera los 70 mil millones de pesos, una deuda pública de 53 mil millones de pesos, lo que toca que nos tenga paciencia la comunidad para empezar a aplicar nuestra propuesta de gobierno. Luego de sanear las finanzas en Bello, el alcalde de esta localidad iniciará una época de inversiones para continuar con su plan de desarrollo basado en la educación. Por su parte, la nueva administración de Itagüí aseguró que trabajará en tres aspectos fundamentales por mejorar la seguridad, la educación y la deteriorada malla vial del municipio. Lo primero que está haciendo el recién posesionado alcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, es ordenando y rezanando las finanzas del municipio. Hemos encontrado un municipio totalmente descuadernado, con unas finanzas que presentan un déficit superior a los 58 mil millones de pesos, encontramos unas cuentas por pagar. Al mismo tiempo, el mandatario de este municipio de la URASUR irá construyendo con los ciudadanos el plan de desarrollo, en el que la seguridad, la educación y el empleo serán fundamentales. La construcción de ese plan de desarrollo, que será la carta de navegación de los próximos cuatro años, donde quedarán inmersos los grandes proyectos que le propusimos en nuestra campaña a la ciudad, como en la construcción del Centro Cultural Caribe, en la Unión de los Dos Parques, el Parque de las Chimeneas. Una tarea personal que se puso como meta al alcalde Trujillo, será recuperar la malla vial del municipio. Vamos a recuperar la malla vial y es nuestro gran compromiso, que en ninguna parte, en ningún punto cardinal nos van a señalar con ese apelativo, que nos duele y nos aporrea el ego a los itagüiseños de Itagüeco. Para avanzar rápidamente en estos propósitos, los cuales denomina el cambio, Carlos Andrés Trujillo cuenta con la coalición mayoritaria en el Consejo, que ya está trabajando de la mano con la alcaldía. Funeraria Gómez, su mejor elección, le brinda protección familiar y un acompañamiento humano, profesional y personalizado. En la temporada escolar, el rebusque es una buena alternativa para los padres de familia. La gran mayoría busca descuentos para ahorrarse unos buenos pesos. A las continuas alzas de combustible, alimentos, transporte, peajes y matrículas, se suma la tan discutida lista de útiles escolares, que según los padres de familia puede ir desde 80 mil para los más pequeños, hasta 250 mil pesos para los más grandes. El cuaderno de útiles es más o menos 100 mil pesos, sin contar bolsos, lonchera, uniformes, zapatos, solo cuaderno de día más o menos 100 mil pesos. Ahorrando, hay que ahorrar en el año para cuando llegue la temporada de estudio, para tener forma de poder comprar. Y es que entre lo que realmente utilizarán los estudiantes y lo que no, los padres se llevan la mano al bolsillo preguntándose si el incremento del salario mínimo compensa el valor que pagan por los útiles de sus hijos. Aquí veo más que todo lo que son cocidos, argollados, para la universidad pues que son los piden del cierto, y para el colegio que sabe que son rayados, cuadriculados, que deciden que de 50. Lo que sí ve uno un poco desmedio, las listas que no cambian de pedir cosas que no necesitan tanto, por ejemplo, que hay tres rollos de higiénico, que un colgate, que un jabón, si en un salón son 30 niños y cada uno lleva tres rollos de higiénico, ¿cuánto suma eso? Aunque el gobierno anunció que el aumento autorizado para matrículas y pensiones de colegios no puede pasar del 3%, las familias colombianas siguen inconformes con las altas y sostenimiento de la educación. Contrario a lo que muchos pensaban, la firma del TLC con Estados Unidos no facilitará la adquisición de visas para ese país, solo quienes comercien con este país del norte tendrían alguna ventaja en el trámite. La entrada en vigencia este 2012 del Tratado Libre Comercio con Estados Unidos ha generado cierta inquietud entre los colombianos sobre si será más fácil o no el ingreso a este país por los trámites de visa. Aprobando por ahí el 75% de las visas que se solicitan, pues esa es una estadística dicha por ellos, entonces eso quiere decir que pues estamos muy bien en ese nivel. Aunque después de la simplificación de trámites que ahora utiliza la tecnología para aprobar en menor tiempo las solicitudes, los exportadores y empresarios serán quienes más pueden aplicar a la entrada a Estados Unidos. Se van a generar algunos convenios a nivel de algunas empresas que les van a beneficiar a los empresarios, ¿no es cierto? En la parte de turismo no hay nada en especial que diga que la visa va a tener un manejo diferente. El llamado de la embajada a los colombianos es seguir con sus trámites normales de visado, pues el TLC no influirá en visas de turismo para la población en general. El alquiler de carros es un negocio que crece y se posiciona en Antioquia. Por supuesto en la temporada de vacaciones las cifras son mucho más contundentes. Alquilar un vehículo en temporada de vacaciones se convierte en una buena opción tanto para turistas como para los antioqueños que desean recorrer las diferentes subregiones del departamento pero no tienen transporte particular. Si hay muchos turistas, entonces el metro y el servicio público se siente muy lleno. Por venir pues digamos a dar un paseo a los días de Medellín, que es una ciudad muy hermosa. Los vehículos se alquilan desde 130 mil pesos las 24 horas por lo que es necesario dejar un depósito en tarjeta de crédito desde un millón si es gama baja o hasta dos millones si son vehículos de alta gama, el cual será devuelto al entregarlo en perfectas condiciones. Para enero pues ya tenemos toda la plata alquilada, tenemos mucho turista acá en Medellín y la idea es poder satisfacer todas las necesidades del cliente. Los meses donde más se generan ganancias en este tipo de negocios son durante principio de año, semana santa y durante la Feria de las Flores.